Bueno, acá estamos. Bienvenides a todes. Vamos a esperar un poco que se vayan sumando quienes quieran participar de este estreno en línea de Erdozain. Hoy si hubieran cumplido 120 años del nacimiento de Roberto Art, cumplen. Roberto Art hubiera cumplido 120 años si se hubiera decidido vivo. Y bueno, desde el CSK se tomó la decisión de homenajearlo estrenando en línea esta película que es una adaptación de una serie que ya se emitió por la TV Pública hace algunos años y que dirigieron Ana Peterberg y Fernando Spiner que están acá para charlar con todo esto. Acompañando con este lanzamiento de la película que va a estar disponible en las redes y páginas del CSK a partir de las 20 horas de hoy, también se van a publicar una serie de textos que escribieron Horacio González, María Pía López, Gabriel Reches y Alejandro Montalbán que estuvieron todos vinculados a la creación de esta serie, esta adaptación y también Diego Velázquez que es quien interpreta a Rembo Erdozain en la película y en la serie. Así que bueno, gracias, felicitaciones y si pueden Ana y Fer cuéntenos un poco, bueno, cuál es el origen de esta película que vamos a poder ver hoy en línea y bueno, cómo fue un poco todo este proceso de adaptación que tuvo muchas manos creativas y muy interesantes, ¿no? Estuvo Piglia por ahí, todos ustedes, cuéntenos. Bueno. Arita. Arranco yo. Por favor. Sí, bueno, esto partió de una iniciativa de, como bien decía Ambaro, de Ricardo Piglia, que venía haciendo un programa en la televisión pública con Alejandro Montalbán y con Gabriel Reches y Daniela López Castán, un programa sobre Borges y se propusieron hacer una ficción, ahí Ricardo propuso adaptar estas dos novelas y cuando comenzaron a desarrollarlo convocaron a Fer, que Fer ya había trabajado con Ricardo y Fer a su vez me convocó a mí y ahí hicimos la serie que fue un gran desafío porque fue hecha prácticamente por completo adentro de los estudios de la televisión pública y bueno, fue encontrarnos con bastantes obstáculos, hacer época en los estudios y un montón de cosas más que tenía de desafíos la adaptación y luego cuando terminamos de hacer la serie la verdad es que nos quedamos súper contentos de todo el proceso y también del resultado, porque además se sumó un elenco absolutamente increíble, soñado y entonces con Fer, como queríamos que esto fuera más, llegara, quedara algo como más aprensible para la gente, se nos ocurrió hacer esta adaptación, para lo cual hicimos un seminario abierto al público en el marco de la Fundación DAC, convocamos a 35 guionistas, editores y directores y de ahí, luego de eso, seguimos trabajando y finalmente arribamos a... No sé, Fer, si querés preguntar algo más. Y bueno, es un poco ese el recorrido, ¿no?, de lo que fue concentrado, porque empezamos a finales del 2014 a preparar todo el trabajo junto con Ricardo, todos los encuentros en su casa ahí en Marcelo Terragliar, y después rodamos y fue al aire en 2015, y a partir de entonces empezamos con todos estos procesos que contaba Anita, que de algún modo desembocan en este momento en el que estamos teniendo este estreno tan indicado para una obra de Roberto Art como esta, en medio de una pandemia, realmente parece increíble, pero es muy apropiado para esta obra, ¿no? ¿Cómo sienten que se actúa en relación a este momento? ¿Cómo se imaginan que podría estar como interactuando Art con esta situación? ¿Lo piensan por momentos? A mí me parece que se estaría, digamos, su obra es de una gran anticipación, entonces yo creo que estaría un poco sorprendido y un poco no al mismo tiempo, ¿no? Como hay algo de crisis que él desde 1930 venía anunciando de un sistema que, como él decía, se estaba cayendo. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Pero creo que al mismo tiempo hay una cuota como de, no sé, de ironía también, ¿no? En su mirada acerca de cómo todo puede terminar decayendo en una situación tan, por ejemplo, como la que estamos viviendo tan caótica. Fer, ¿qué decir? Sí, creo que de algún modo en esos años empieza un poco la situación a la que llegamos hoy, ¿no? Digamos, empieza el hombre a perder su individualidad, las grandes masas de obreros a trabajar en las fábricas, y un poco ese es el primer dilema y la primera angustia de Erdosain, ¿no? Sentirse uno entre millones y no poder salirse de una cierta condena, que ese estilo de sociedad que se está empezando ya a instalar, lo lleva a ese lugar. Entonces, un poco creo que ahora, en medio de la pandemia, eso pone un poco de manifiesto el dilema que plantea él, ¿no? La angustia que lo empuja a su locura y a sus actos demenciales también, ¿no? Hay esto que decís, bueno, la angustia que es esto tan presente y los actos, nos hacía pensar, también con Javier Trimboli, que es alguien que estuvo trabajando con ustedes y que conoce mucho el proceso, en esta cuestión que discutían, entiendo yo que Horacio González y Ricardo Piglia lo han hablado mucho con ustedes, acerca de la idea de suspender el juicio moral sobre estos personajes, sobre todo sobre Remo, ¿no? Porque una de las cosas más impresionantes es cómo se puede generar esta conexión con el personaje, esta empatía, que es esta palabra tan... y conocer y reconocerse en esas acciones y, sin embargo, encontrarse medio, por momentos como espectadora, o a mí me pasa, impresionada con algunas de sus acciones. ¿Cómo piensan ustedes esto? ¿Cómo pensaron esta relación con los personajes? Digamos, ¿pudieron hacer esa suspensión del juicio? ¿Qué pasaba? Sí, es algo que se planteó durante la adaptación, en realidad, es algo que se habló en aquellas reuniones que comentaba Fer, hay algo que tiene el modo de accionar de Remo y de los personajes en general, pero en este caso, bueno, aparte en la película un poco más concentrado que en el punto de vista de él, ¿no? Y hay algo que tienen los personajes de una acción arbitraria, donde Ricardo era como muy enfático en que no tratemos de justificar determinadas decisiones de manera dramática o de manera, ¿no?, como tratar de hacer entendible determinadas decisiones que el mismo personaje después interroga, digamos, el mismo personaje van a ver en la película que se interpela acerca de lo que él mismo hace. Entonces, me parece que sí, que hay algo de esta necesidad de no tomar, de no juzgar, ¿no?, ni a los personajes ni a la obra, y yo creo que hay cierta libertad en la escritura de Roberto Al, que es muy bienvenida a mi entender, que es muy necesaria, porque si no nos perdemos de arribar a un montón de reflexiones, de sensaciones, que nos hacen reflexionar o que nos hacen sentir estas cosas que vos comentabas de contradicciones, ¿no? Muchas contradicciones que se plasman ahí. Sí, sí, completamente, completamente, creo que... Ustedes me oyen, yo no los estoy oyendo, así que los voy a ver con estas magias de estar transmitiendo y no estar en una sala de cine. Yo un poco quería preguntarles también si nos pueden contar dos cosas. Bueno, ¿cómo fue que pensaron en usar archivo para esta adaptación? ¿Y cómo reconstruyeron este clima de época? ¿Qué trabajos hicieron alrededor de eso? Y también preguntarles si encuentran que esta película dialoga con otras películas que cuenten estos momentos. Bueno, nosotros, digamos, una de las líneas que propuso Ricardo Piglia en la adaptación tenía que ver con cierta... Estar muy alineados con las obras, ¿no? Entre esas cosas, la cuestión de la época era algo bastante importante y la potencia que las obras tienen en relación a su actualidad creo que también se elevan pensándolas en los años 30. Entonces, teníamos que hacer una película instalada en los años 30, hacer épocas muy complejas, muy difícil. Y estábamos haciendo la película adentro de la televisión pública. Digamos, las obras tenían un abordaje experimental y era importante no dejar pasar esa ocasión, ¿no? Entonces, un poco intentamos, hicimos una invitación a la que se sumó Juan Mario Rose que con nosotros fue el planteo general del arte de la serie. Entonces, buscamos este material en los años 30, lo encontramos y encontramos en ese material la posibilidad no solo de decir estamos en estos años 30 reales, que son los años 30 que han quedado registrados en los materiales de archivo, sino que además la fuerza teatral de las obras también quedaba evidenciada porque de algún modo estábamos mostrando ese artificio teniendo los personajes en color, los fondos en blanco y negro. O sea, estábamos construyendo una época... Estamos haciendo una ficción y estos son los hilos de esa ficción. Entonces, también fue toda una puesta en esa línea que le dio una verdad sorprendentemente a la serie y que realmente nos funcionó muy bien productivamente. lo pudimos hacer, especialmente porque hay en el viaje a Temperley permanente esos viajes en tren que nos permitieron atravesar ese recorrido situándonos en los 30 también, en la ciudad de los 30. Bueno, un poco fue la línea que encontramos para desarrollar en la cual se asentó mucho de la serie y obviamente después de la película, ¿no? Bueno, Fer, me parece que acá perdimos a nuestra conductora, quedamos nosotros. Yo creo que en realidad podemos presentar la película. Esperamos que les guste mucho. Va a ser así porque estamos en épocas de pandemia y entonces vamos a ir desapareciendo de a uno, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué espanto! Bueno, acá estoy. También van a pasar esas cosas también, así que bueno, alegremosnos. La peli por suerte corre toda de corrido, no hay vivo, no hay peligro, ya está. Bueno, después de este traspié... Después, para completar tu segunda pregunta, en relación a con qué películas dialoga en nuestra peli Erdosain, digamos, por un lado la película es muy difícil de hacerla dialogar con otras películas porque en principio es una película que surge de una serie y no es algo habitual que eso suceda con nuestras películas, ¿no? Y creo que sí, dialoga con películas adaptadas de las obras de Roberto Ard, ¿no? El juguete rabioso que dirigió Pablo Antonio con el protagonismo de Pablo Cedrón, muy jovencito, los siete locos de Torres Nilsson, bueno, esas como dos películas más conocidas y más populares, ¿no? Después está Saverio el Cruel también, que es de Búnicer y hay una película de Rodolfo Kuhn también basada en una obra de Roberto Ard. Creo que tranquilamente podría dialogar con esas películas y con películas modernas estoy escuchando mucho Joker, porque aparentemente hay varias personas que han titulado a nuestro Erdosain como un Joker de los años 30, ¿no? Bueno, eso. Y en relación a esta mezcla... Perdón, y lo digo un poco en relación al hecho de una persona que ha construido un profundo resentimiento por la marginación y la desintegración a la que ha sido sometido y de algún modo acciona como tal, ¿no? Ani, yo les iba a preguntar por la mezcla de lenguajes, que me parece que la película da cuenta un poco de esto, de ser también como una escultura, ¿no? Que trae, como tiene tantos lenguajes adentro, lo cinematográfico, lo televisivo, lo literario, que trae una forma muy nueva, como que no estamos tan habituados a ver, me parece. ¿Ustedes sienten eso? Sí, sí, una de las cosas que más disfrutamos, creo, también cuando hicimos la adaptación a la serie, la primera adaptación, digamos, de la literatura a, en ese caso, un medio televisivo, nos pasaba que teníamos ganas de poder respetar el lenguaje de la obra, ¿no? El lenguaje literario de los diálogos, que nos parecía que había una potencia en eso, que también, como decía Fer, también se asocia mucho a todo el trabajo, digamos, a todo lo teatral, porque también como Roberto Alc, que trabajaba mucho también en el teatro, hay como una impronta muy teatral en las novelas también. Y entonces, de hecho, desde la puesta con estos fondos que interactuaban, y mucho tiempo, cuando veíamos el diseño de cómo contar esa época y todo, con Juan Mario Ruz también hablábamos sobre lo teatral y sobre el artificio, ¿no? Cómo, y ese lenguaje de los diálogos también tenía que ver con un artificio que era más poético, que era como se expresaban los personajes, pero que nos parecía que si lo perdíamos, estábamos perdiendo mucho de la obra, que tiene el valor de ese disfrute de leer esa prosa, ¿no? Entonces, también había como una cosa en los años 30 que encontramos cuando estuvimos investigando el archivo que tenía que ver con el expresionismo. Y hubo un camino ahí que tenía, que nos propusimos investigar como apoyarnos también en el expresionismo, que era la corriente de esa época que se llevaba bien con eso, parecía, ¿no? Como ese nivel un poco elevado también que tienen incluso de cómo reaccionan los personajes, ¿no? Siempre está como un poco el volumen un poco más alto. Bueno, ¿hay algo que ustedes quieran contar, que sientan que es importante decir ahora? Bueno, agradecer y compartir con todas las personas con las que compartimos este proceso, ¿no? Desde ya todo el equipo, que sería muy difícil nombrarlos a todos, pero bueno, todo el equipo de la gente de la televisión pública, con quienes vivimos una experiencia muy linda, toda la gente, los técnicos que nos acompañaron y que ya habíamos trabajado con ellos en cine previamente, la gente que participó de la adaptación, que fue un proceso de dos años, fue un seminario en el marco de la Fundación DAC, en el cual se presentaron 130 personas y tuvimos que elegir porque era imposible que todos pudieran participar, entre los que había directores, guionistas, fanáticos de Roberto Ard, editores. Hicimos un trabajo muy extendido en el tiempo, en el cual había varios grupos, todos tenían un editor, todos tenían el material, nos juntábamos y traían el material y propuestas, así que fue muy interesante poder compartir el proceso con otros, abrirlo y de algún modo continuar con esta idea de construcción colectiva que ya habíamos vivenciado en la serie, pero ahora para terminar haciéndolo una película, ¿no? Así que seguramente algunos o muchos de los que participaron de todo este proceso, que ya son más o menos seis años, estarán escuchando y bueno, espero que también se sientan tan parte como nosotros de este resultado. Bien, bueno, ojalá. Bueno, voy a repetir que la película se va a estrenar ahora mismo, cuando salgamos de este vivo, se puede ver a través del Facebook del CCK, donde nos están viendo y que también va a poder verse en el canal de YouTube, del Centro Cultural Kirchner, que en contexto de pandemia, el Centro Cultural está a través de sus redes, suscríbete a su canal ofreciendo un montón de contenidos para poder seguir socializando la cultura y que bueno, esperamos que lo disfruten mucho y ya tendremos otro encuentro para charlar de qué produjo esta película. Bueno, un placer, gracias y vamos a ver Rosalía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, un abrazo para todos. Para todos. Un abrazo. 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 Un abrazo.